...para bebés, las dificultades según el tamaño del niño, que muchas veces creo que son los programas de la mujer y la mujer que está en la familia de mamas, y esto genera un riesgo, y quizás a los bebés es un niño que todo un piezo, un modelito, y está en contra de un plato justo de los mandadores, ¿no? Bueno, acá vemos el mecanismo de las lecciones traumáticas, vemos que hay un traumatismo, acá hay un traumatismo directo, que es cuando el diente se golpea directamente con el objeto, en la patada y en la parte del fútbol, un traumatismo indirecto cuando el arco del caño inferior cierra totalmente con el superior, y eso es donde la caída. Bueno, ¿qué evaluación integral tenemos que hacer? Se serviza al paciente en forma integral, como en todos, no directamente diciendo, bueno, vamos, somos nosotros, vamos con la boca, ¿no? ¿Cierto? Dando prioridad a las instituciones asistidas como parte del trauma que pueden conducir a la salud en general. Los traumatismos en las cadenas ciméricas abiertas son cosas de boncadilla infantil que se representan en el 50% de todos los pacientes en los niños, porcentajes altos. ¿Qué sí nos tenemos que tener en cuenta cuando nosotros vemos algún traumatismo, algún accidente en las cadenas ciméricas? Tenemos que tener en cuenta la alteración o pérdida de conciencia, la hemorragia de la cabeza morir, que están conectados, dolor de cabeza prolongado, náuseas, múmicos, amnistia, visión alterada, cuidad de la cara, con visión, dificultad de la enfermedad. En estos casos, si yo veo, cualquiera de estos factores tiene que ir, como usted habla siempre, porque le hace todo lo que se dirige a los hospitales, y cuáles son los hospitales, hospitales públicos, marcando el trabajo, los tratamientos, la realidad que tiene que hacer. Las relaciones de las alboras y el rendimiento deportivo, es cierto que nosotros, la finalidad que tenemos en todas las capacitaciones, es que el doctor en su conciencia se conozca y educar a la población en general con respecto a esto. Las afecciones buconectares actúan directa o utilicemente alterando la fuerza a punto del deportista. La salud física y bucala es primordial para un buen rendimiento. Si el depósito avisa la salud de enfermedades de los hospitales, estas pueden tener problemas de cura, el índice, el índice, el índice, el índice que van a administrar el rendimiento de los hospitales. ¿Cuáles son las funciones de los proyectores de postura? Mantiene los sentidos planos, canso, cargos, barrios, alentados del cliente, y evitando la desplegación. Agotivo al ambiente por las voces frontales, preventivo de las fuerzas que podrían sustituir, captura o desplazamiento. Evite el contacto con el diente antagonista y conecte las capturas del diente. Provele un soporte de silencio para la mandíbula, porque permite absorber los voces y evitar capturas señalando mandíbula o desplazamiento. A veces los traumatismos son, por ejemplo, a nivel de mandíbula o, por ejemplo, un golpe en el centro de la mandíbula. Es más, que el córnido, que es de la titulación, que es de la mandíbula, está en la base del tráneo, se baja hacia atrás de este córnido, es un cuello muy generalista dentro del córnido, activa del córnido y también desde el centro de la mandíbula, ¿cierto? Provele protección por las secciones del cuello, provee, dice, una ganancia psicológica, porque el córnido se tiene protegido y su alimento es mejor. Llena los espacios del diente y esto permite promover las veces de distancia de los córnido que las pueden tragar a los córnidos. Tiene el proceso que se completa por ahí. Lo bueno es buscar el protector que está en el barco, asunto, con impresión, que toma el otro color, entonces uno puede evitar eso. Muchas veces pasa desde el barco para atrás y hay gente que se ha tenido inconveniente, ¿no? ¿Cómo los protectores visulares ayudan a proteger a la actividad? Los protectores visulares están diseñados para absorber y imprimir las fuerzas del impacto y las que participen en la actividad. Por ejemplo, cuando hablamos de protección, hablamos de la alteración. Los protectores visulares dicen la actividad y la actividad cubre a su ejercicio del diente. De esta manera ayuda a proteger los pequeños blandos con labios de las mechillas de las mechillas italianas. El golpe en la boca puede producir la alta en los pequeños blandos de los labios, las mechillas de la negro y la energía, así como las dientes de la natural superior. El golpe directo a la mandíbula, desde el tercero de cien, puede dañar los dientes, la articulación de las mandíbulas de la mandíbula, la articulación de la mandíbula y la fila. El golpe debajo del mentón puede dañar los dientes, la articulación y la mandíbula también. La fractura de la mandíbula, la estructura visada adecuadamente a los dados, reduce el esfuerzo del impacto, lo cual ayuda a proteger también de la fractura. Y adecuadamente a los dados, reduce la posibilidad de fractura, desplazamiento de la articulación, en general, en el centro. ¿Cuáles son las cinco razones para buscar los resultados visibles en el deporte? Primero, ayuda a reducir la promoción de los labios. Protege la articulación de la mandíbula con transmisiones, protege los tejidos suaves, labios, las mechillas, los dientes, porque el impacto y ayuda a conseguir con la mandíbula de los labios. Es lo que estamos haciendo en el campo. La Asociación de Estadio Mexicana dice que más de 200.000 de los niños de estados se previenen en el servicio de profesores deportivos y más de 5 millones de dientes se extienden cada año con los teófiles de la utilización de las distintas actividades deportivas en los estudios de los estados. Y esto está bueno en intentar concentrar a los hijos de los hijos y de los niños. Gracias. 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 Gracias.